Mérida está avanzando. Asegura el presidente municipal, Mauricio Vila, en su primer informe de actividades. Este primer año estamos sentando las bases para la ciudad que nos merecemos. Estamos avanzando juntos para dejarle una mejor ciudad a nuestros hijos. El sector empresarial yucateco se pinta de rosa. Por segundo año consecutivo participarán con la fundación Tócate para promover la prevención del cáncer de mama. Por segundo año consecutivo al sector empresarial se una iluminando sus fachadas en rosa. Y no solo es por iluminar, es crear conciencia. Mérida está avanzando. Mérida está avanzando.